Y bienvenida gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, mucha gente me ha dicho que mire este vídeo del 1-1-29 que le pasó hace casi un año Al parecer tuvo casos paranormales en su casa y me habéis dicho que, bueno, que se pueden llegar a parecer a los míos Que veas su vídeo para ver lo que ella hizo y he pensado en hacerlo, verlo en una reacción, verlo con vosotros y con vosotras Y opinad un poquito, pues a ver si se parece lo mío, si no, lo último que ha estado pasando con mi peluche Pues es que el perro está un poco loquito con el peluche, incluso le hemos visto hasta los ojos blancos El peluche algunas veces se ha podido mover, yo siempre lo digo que creo que es por viento Pero pasó una sombra blanca en un vídeo en mi chaqueta, eso sí me dio bastante mal rollo Hemos mirado dentro del peluche y lo último que hemos encontrado ha sido pelos, me ha pinchado algo y tengo todavía sangre en el dedo No se me va, siempre me está sangrando, no para de sangrarme, mira que ya ha pasado un tiempo y de vez en cuando me sigue sangrando Estoy un poco asustado porque me ha pinchado el muñeco Vamos a ver este vídeo, sabéis que si queréis que siga con la serie, más de 30.000 likes, más de 10.000 suscriptores en 24 horas Gracias por todo el apoyo que estáis dando, pero yo creo que esta serie me está afectando un poquito Seguramente, a no ser que sea muy apoyado, el peluche lo esconda y deje un tiempo apartado, unas semanitas esta serie Mejor hago ya el ritual o algo Quiero hacer un vídeo más sobre si es posible que sea voodoo o no ese muñeco O por qué ha sido utilizado, o a lo mejor no, ¿sabes? Pero no lo sé Ya me está tratando otra vez la alergia, tío Siempre que hablo del peluche o algo, me da la alergia, tío, me da la alergia No sé, la cara es rara, me encuentro mal Vamos a ver este vídeo Lulu99, supuestamente capta fantasma Vamos a verlo y vamos a ver si se parece a lo mío, ¿vale? Voy a sacarle un... Escuché ruidos en mi casa y todo quedó grabado en vídeo Bueno, déjenme decirles que pasó otra vez Pero peor Lo que me pasó ayer, en serio, les juro que no se compara Y lo peor es que todas las pruebas las tengo en mi computador Porque obviamente el chiste no es simplemente decirles Oigan, me pasó esto, vi esto, escuché esto No, absolutamente todo quedó grabado Así que les estaré mostrando toda la evidencia Y ya ustedes al final del vídeo deciden si sí tiene una explicación lógica O creen que es algo más paranormal En fin, ahora sí les voy a contar absolutamente todo lo que pasó ayer Ok, resulta que el día de ayer estaba grabando un vídeo Que es este de escuela versus universidad Y bueno, creo que para cuando yo suba este vídeo Ya ese vídeo va a estar publicado Así que si lo quieren ir a ver ahorita Pues les dejo el link en la descripción Yo usualmente cuando grabo mis vídeos Mis papás no están en la casa Porque casi siempre necesito como todo el espacio, ¿saben? A mí lo que me pasa es que muchas veces cuando yo grabo los vídeos No me gusta que esté nadie en mi casa o esté lejos Porque me da vergüenza Me da vergüenza que me escuchen pegando gritos La cocina, la sala, las habitaciones Necesito toda la casa y pues me siento como más cómoda Si estoy yo sola Así que mis papás salieron y yo me quedé sola Típica trama de película de terror Los vídeos que son así tipo sketch como versus Me demoro muchísimo grabándolos En serio, horas Pero bueno, yo empecé a grabar Normal, todo iba bien Pero aquí es cuando entra nuestra primera prueba Evidencia La puerta de mi closet se abrió sola De la nada Así simplemente porque sí mientras yo estaba grabando Les voy a mostrar el vídeo exacto Por ahora no se me han abierto ninguna puerta Ni creo, ¿sabes? Porque eso sí que ya es Eso ya es otra cosa, ¿sabes? Eso ya... Para el vídeo cuando esto pasó Rayos, sabía que debía dedicarme a vender agua Mi puerta se acaba de abrir sola Agua Bueno ¿Pueden ver como el miedo que me dio todo eso? Por ahí puede ser el viento Lo que sigue después de esta parte es como Inquietante Raro Como A ver ¿Por qué? El vídeo por sí solo se quedó sin audio No se escucha nada Aparte que también se empieza como a dañar en algunas partes sin razón Se pone negro en algunos fragmentos Y esto nunca me había pasado antes O sea, mi cámara es casi nueva No es por eso Cuando digo Mi puerta se acaba de abrir sola El vídeo se daña Mi puerta se acaba de abrir sola ¿Qué mal rollo? ¿Quién me está hablando ahora? ¿Una ambulancia, tío? Me voy a dar un mal rollo ¿No les parece algo raro? Que simplemente el clip se dañe Justo después de que me pasa algo paranormal Esto sí que me ha pasado a mí ¿Alguna vez habéis visto vídeos que se ven una parte negra? Es porque se me dañan últimamente los archivos Pero nada de cuando hablo con el peluche Hablo del peluche, no con el peluche ...efecto de edición y nada Este es el clip literal Esto no es un efecto que se le puede poner porque sí Así quedó grabado el vídeo Si lo intentamos ver por un lado lógico Como, ok, un fallo en la cámara Que sería rarísimo porque les digo Está casi nueva O bueno, si lo queremos ver ya por un lado Nada, tío, me da la alergia En serio, cada vez que veo este vídeo Me da un miedo Porque no puedo creer que me haya pasado algo así Y lo tenga todo en vídeo Estaba haciendo una escena En donde se supone que estoy como jugando videojuegos Aquí me ven con mis audífonos Entonces yo estoy de hecho aquí En esta esquina de la cámara Sí, claro, lo mal hecho que es que tienes ahí el peluche ahí Que en cualquier momento se mueve Yo ya estoy obsesionado con los peluches Sentada así jugando Cuando miro para allá Y veo que la puerta se empieza a abrir sola De nuevo En el vídeo que les voy a mostrar a continuación La puerta se abre sola Pero cosas peores empiezan a pasar después Quiero que vean Cuando yo hice como Ay Es porque la puerta se empezó a abrir lentamente sola Y después escuché como un estruendo Como un sonido así Súper pesado En ese momento Da mal rollito, eh Da mal rollito Y aún seguía grabando La apunté hacia la puerta Y vean Y ya aquí pueden ver Como la puerta no se abre Sino que al contrario Se cierra Así que fui valiente Y me dirigí hacia la puerta Aquí por ejemplo Vale, vamos a ver Voy a enfocar mi puerta ¿Vale? Mi puerta está ahí ¿Ok? Yo abro la puerta Si yo abro la ventana Entra mi gato Hace mucho viento Mira Yo no he tocado nada No he tocado nada Entonces ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a lo mejor El viento puede cerrar puertas Abrir No lo sé A lo mejor otro tipo de corriente Pero cerrarla, sí A ver Hombre, pero que haya sido el viento ¿Sabes? No va a ser la casualidad Que digo Ciénate puerta Y se cierra Por un fantasma Pero Me refiero a eso ¿Qué? Pueden creerlo Antes mi puerta Estaba rotillo Lo que es el enganche No enganchaba bien Entonces Se abría sola Si había mucho viento Entonces a lo mejor También puede ser eso ¿Sabes? Que no esté bien Cuando vi que esa puerta Se estaba abriendo Entré en el peor pánico De mi vida De inmediato La empujé Y le puse hasta seguro Para que ahora sí No se pudiera volver a abrir Cada vez que veo ese video Es como No puedo La puerta se abrió Se cerró Y se quiso volver a abrir En ese momento Yo dije Oh por Dios Intentaba sacarle una explicación lógica Pero Vale No hay explicación lógica El video que estoy a punto De mostrarles Lo grabé Justo después De que me pasara Esto de la puerta Quiero que vean El miedo Por el que estaba pasando En ese momento Quiero que vean Que yo no estoy haciendo nada O sea Yo estoy Simplemente grabando un video Esto no es Para nada Planeado No hay de hecho Ninguna corriente de aire Que puedan hacer Abrir esa puerta Es que les quiero mostrar No hay absolutamente Ninguna corriente de aire Que pueda hacer abrir Esa puerta Entonces no sé Que está pasando Todas las ventanas Estaban cerradas Para disminuir el ruido Mientras estaba grabando Así que Es imposible Díganme si Ustedes no se asustarían En mi lugar En este video Pueden ver como ¡Hombre si me asusto! Yo me voy a ir de mi casa Aguadala No estoy segura ¿Qué fue? ¿De dónde se cayó? ¿Por qué? Pero se escucha perfectamente Como si alguien Dejara caer algo A propósito Escuchen Madre mía tío Todo Todo en una mañana O sea Por Dios Qué mal rollo ¿Eh? Pueden ver en serio Como todo el miedo Reflejado En mi cara Yo estaba asustada De verdad Ahora sí fue cuando Ya comencé a pensar Que todo esto No era tan normal Ahí fue cuando En verdad Empecé a sentir Terror Estaba sola en mi casa Y empezaba a ver Cómo se abrían las puertas Se caían las cosas Ya esto es algo más Serio Y eso que no les he mostrado Lo que pasa después Veanlo todo de nuevo Si parece una llave Parece una llave Cantidad de una llave Escuché otro sonido Y les recuerdo Estaba sola en mi casa En este video Estaba grabando En el segundo piso De mi casa Mírenlo ustedes A ver si tal vez Le encuentran Alguna otra explicación A ver Hombre son ruidos A ver Son cosas Que bueno Dices tú Vale Puertas que se abren Y se cierran Que aunque tú digas que no A lo mejor hay algún tipo de corriente Ruidos Que pueden ser cosas mal colocadas O a lo mejor pueden ser Hasta los vecinos No sé que sea eso En mi caso Lo bueno que en mi caso Si escucho algún ruido Digo son los gatos Seguro que son los gatos Son el perro De abajo Del apartamento Es un sonido similar Como no sé A un sillón No tengo idea amigos Esas fueron Las pruebas que tengo Muchas cosas más Pasaron ese mismo día Más sonidos Más cosas moviéndose Sin explicación Pero no me quiero sentar aquí A contarles un montón de cosas Sin tener como De dónde sustentarlas Quise hacerles este video Porque Pues me ha gustado este video Hombre me ha dejado la casa Un poco más tranquila Porque por lo menos Al 1.99 La verdad es que Da un poquito más De mal rollo Que si te abren las puertas Y sabes que no tienes corriente Incluso justamente Cuando vas a cerrar la puerta Se te abre Me cago en la madre Da muy mal rollo Gente si te ha gustado este video Deja un pedazo de like Como que siento un poquito El mal rollo que siente ella Y nada espero que os haya gustado Espero que lo apoyéis Con un pedazo de like Si no te has suscrito Suscríbete Si quieres más videos Pues deja un pedazo de like Suscríbete Y todo eso Y sígueme en Instagram Para tener contenido inédito Un beso Un abrazo Un te quiero Un adiós Luego chao Eh Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este video mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete